Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Público Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes desde ahora a partir de las 11 de la noche. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Vamos en esta apertura a repasar algunos datos de los balances de las aseguradoras transcurridos 9 meses del ejercicio 2013-2014. El primer dato que se destaca de estos balances es que las aseguradoras obtuvieron un resultado, una rentabilidad final positiva de 8.463 millones de pesos. Esta rentabilidad representa casi un 14% sobre primas de vengadas, un margen de utilidad sobre primas superior al obtenido el año anterior. Por supuesto, Raúl, que estas ganancias están exclusivamente motorizadas y una vez más por el resultado extraordinario financiero que han registrado las aseguradoras que en este periodo que estamos hablando, los primeros 9 meses del ejercicio 2013-2014, equivale al 10% de las primas de vengadas, superior al 6% se acuerda que se registró un año antes. Como lo mencionamos acá en el programa varias veces, el sector asegurador está acentuando su dependencia de la rentabilidad financiera. Bueno, junto a estos datos positivos de rentabilidad de la lectura de los balances surgen dos datos no tan positivos o negativos. La siniestralidad se incrementa y en consecuencia impacta en un mayor quebranto técnico. Esto también lo venimos hablando en el programa. La siniestralidad registrada por el sector asegurador viene subiendo fuerte desde hace varios cuatrimestres. A marzo de 2014 alcanzó el 65%, 5 puntos porcentuales más que el registrado a marzo de un año antes, de 2013. Producto de este incremento de la siniestralidad, el resultado técnico empeora. Está arrojando un rojo que alcanza el 10% sobre las primas de vengadas, que equivale a 4 puntos más que el registrado en el mismo periodo, pero del ejercicio anterior. Por último, en el periodo que estamos analizando, las compañías registran una producción, o sea, una emisión de primas de 79.250 millones de pesos, que representan una suba del 33% respecto al mismo periodo del año anterior. O sea, como es habitual, una suba algo similar, un poco superior a la inflación estimada. Muy bien, Raúl, ahora nos vamos a ir a un pequeño corte y cuando volvemos vamos a hablar sobre juicios de mala praxis médica. No se vayan. Chao. RSA, el comercio seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes. Con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el comercio seguros, te mantiene en movimiento. Continuamos en Pueblo Económico. Ahora vamos a hablar sobre juicios de praxis médica, de mala praxis médica, si ya llegaron a juicio. Y hemos convocado a los aseguradores, abogados de las compañías de seguros para charlar qué está pasando con el tema. Estoy con el doctor Fernando Mariona, abogado y director del Departamento Legal y Técnico de TPC. Es director de TPC ahora, ¿verdad? Exactamente. Era director legal y técnico de la compañía, ahora es director. Rafael Acevedo, gerente general de La Mutual Argentina Salud y Responsabilidad Profesional. Perdón por la equivocación mía al presentarte. Tienes una mezcla de Isabela y Bilardo. Siempre todo gira alrededor de TPC, así que está todo bien. Estás vinculado a la compañía. Siempre contento. Bueno, les cuento el primer tema que queríamos hablar y también porque lo habíamos convocado, además de hacer un refresco de qué estaba pasando en el tema de litigiosidad en el negocio de praxis médica. Es que nos cuenten cómo quedó el tema del consentimiento informado. A fines de abril salió la resolución 561 de la Superintendencia de Servicios de Salud que estableció un modelo de consentimiento informado bilateral obligatorio, según la información que nos había llegado. Pero a los pocos días fue modificado por otra resolución, la 184, que lo transformó en un modelo de uso voluntario. ¿Qué pasó, Fernando, vos que me contás que estuviste metiendo el tema? Bueno, en realidad lo que pasó me parece a mí, según mi modesta opinión, con la que no todos pueden compartirla, pasó lo que no tenía que haber pasado. Pero me parece que el trabajo que había realizado la Superintendencia de Servicios de Salud tenía varios aspectos a analizar. Uno que, primeramente, existiendo la Ley de Defensa de los Derechos o la Ley de Derechos de los Pacientes, donde ya estaba instrumentado la cuestión esta del consentimiento informado, que es un muy viejo tema en el mundo de la medicina, tiene más de 400 años y en Argentina tiene más de 60, porque ya la 1732 hablaba del consentimiento informado y antes de eso el Código de Ética de la CONRA también hablaba del consentimiento informado. Bueno, después de muchas luchas en el mundo con el tema del consentimiento informado, que es nada más ni nada menos que plasmar en un documento la transmisión de la información que hace el médico hacia el paciente para pedirle permiso para realizar en su cuerpo y en su salud el tratamiento que le está proponiendo en la idea de que con esto va a tratar de curarlo. El Departamento Jurídico dentro de la Superintendencia de Servicios de Salud desarrolló un modelo de consentimiento porque la Ley de Derechos de los Pacientes y su reglamentación en su exposición de motivos decía la Superintendencia de Servicios de Salud hará todo lo posible para ver cómo se puede instrumentar esta cuestión del consentimiento informado. Es decir que la Superintendencia se lo derivó a su Departamento Jurídico y el Departamento Jurídico trabajó como abogados dentro del Departamento Jurídico que es lo que yo digo que nos perdimos la gran oportunidad de haber podido realizar un trabajo, una interacción entre varias áreas, tanto del derecho y la medicina, porque en definitiva de allí, de esa resolución, yo rescato algunas cuestiones que me parecen muy interesantes. Fernando, perdóname, para ir concretando este tema, el consentimiento informado bilateral obligatorio se derogó, este que estás hablando. Claro, entonces la resolución dice, este modelo tiene que ser obligatorio. Y 30 días después dijo, este modelo puede ser voluntario, no necesariamente tiene que ser obligatorio. Yo les pregunto, ¿el consentimiento informado es un escudo eficaz, por así llamarlo, para evitar potenciales juicios o demandas por praxis médica? Yo diría que no un escudo. El consentimiento informado forma parte de la historia clínica y de alguna manera refleja que ha existido una buena relación médico-paciente. Es obligación del profesional informarle al paciente de su diagnóstico, las alternativas terapéuticas, por qué sugiere un determinado tratamiento dentro de esas alternativas si las hubiere, cuáles son los riesgos y complicaciones que puede tener el curso de su ejecución y cuáles son las pautas de alarma que tiene que tener en cuenta y lo que le puede pasar si no acepta el tratamiento. Lo que ocurre es que... Igual los pacientes nunca lo leen, no consentimiento informado está claro. Ese es otro punto porque muchas veces el consentimiento informado no es lo que debiera ser en la práctica. En ciertas ocasiones es un proceso de información que brinda el médico al paciente tiempo antes de llevar a cabo la intervención quirúrgica y que termina con lo que se conoce como la instrumentación escrita y que se le llama consentimiento informado. Es decir, por un lado, respondiendo a la pregunta, la obligación del médico es informar y si el médico informa bien, sí es el paciente el que asume los riesgos del procedimiento médico. Desde ese punto de vista es fundamental para el profesional de la salud para poder, digamos, no asumir una responsabilidad por su omisión tener celebrado este instrumento. En cuyo caso es el paciente quien corre con los riesgos de la práctica médica que todas llevan implícito la posibilidad de dañar o de empeorar su estado de salud. Y en cuanto a la forma en que esto se lleva a cabo, muchas instituciones de salud al día de la fecha siguen informando minutos antes de la cirugía a través de su secretaria o de la persona que se ocupa de la admisión del paciente. De lo que se trata es de que esto no ocurra así, sino que sea el profesional médico quien brinde esa información, conteste preguntas, todo en términos claros y sencillos como lo pide la normativa, y a resulta de eso sea el paciente el que libremente decida si presta conformidad o si rechaza el tratamiento, que también es una decisión plenamente válida. Claro, eso te iba a decir, porque en realidad no es previo, no es un etapa anterior, es en el momento antes de que venga el enfermo. Por eso Raúl dice no se lee, porque en realidad en general son situaciones más en el momento de admisión que uno firma. Ah, sí, claro, en la realidad. En la realidad, por eso. Pero debería ser previo. Debería ser previo. Por eso este modelo, que... Por eso era lo que vos decías, que se podía haber aprovechado para plantear... Se podía haber aprovechado en el momento, por eso este modelo daba muchos espacios en blanco como para que el médico pudiera allí escribir. Y además, en la exposición de motivos de esta resolución, se decía que justamente era que se obligaba a que el médico, de esta manera fuera él el que escribiera en esos espacios en blanco qué era lo que le estaba informando al paciente. Y además había otros aspectos que son los que en su momento creo que yo te había comentado que me gustaba poner de resalto. Uno era que se hiciera en un doble ejemplar, cuestión de que una copia le quedara al paciente y el paciente esto lo pudiera releer. Y que tuviera la firma del médico, porque en la gran mayoría de los casos tampoco tiene la firma del médico, con lo cual no se puede demostrar que realmente es el médico el que le dio la información. Pero bueno, esta es una lucha eterna, va a ser eterna. Sí, que irá. En este país y en muchos países, ¿no? En el mundo esto le cuesta mucho. Bueno, nos vamos un corte. Fernando, volvemos y hablamos del tema concretamente de juicios. Antes le quería contar que Manfred Argentina presentó la nueva estructura de la empresa. Alberto Berges es el nuevo presidente de la aseguradora. Salvador Rueda Ruiz es el CEO y gerente general. En realidad toda esta estructura está planteada hace un año, vienen trabajando hace un año, ahora hacen la presentación formal de los directivos y de su plan agenencial. El resto del equipo está integrado por Francisco Finn, director adjunto de Seguros Generales y Vida, por Francisco Labur, director de Recursos Humanos, Javier García Flecha, director de Operaciones, por Jorge Levy, subdirector general de Negocios y Clientes, María Agustina Monti, secretaria general y directora de Asuntos Legales, Rodolfo De Marco, directora adjunto de Automóviles, Rosaura Delia, directora de Auditaría Interna para Argentina, Paraguay y Uruguay, y por último, Sistiana Fronzas, directora de Financiera y de Medios. Esta es la noticia. Está presentado todo el panel del nuevo equipo gerencial de la aseguradora Matre. Ahora nos vamos a un corte y seguimos hablando sobre juicios de mala praxis médica. No se vayan. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Continuamos en Público Económico. Estamos hablando sobre juicios de mala praxis médica con abogados de las compañías de seguros, el doctor Fernando Mariona y el doctor Rafael Acevedo. La pregunta es, ¿qué está pasando hoy, más allá de que hablamos del tema del consenticimiento informado, que era algo puntual? ¿Qué está pasando con la litigiosidad que están afrontando las aseguradoras que dan cobertura a praxis médica? Continúa manteniendo una frecuencia... ¿Cambio o sigue en la misma línea? No, sigue en la misma línea. Tiene momentos estacionales, pero mínimos. Parece mentira, pero la frecuencia continúa. Lo que se ha incrementado es la severidad en cuanto al monto de las demandas. ¿Cuánto es el monto promedio? ¿Vos que tienes siempre los datos a mano? Y yo te diría que el monto promedio hoy andará en el orden de los 650, 750 mil pesos. ¿Monto de demanda? Monto de demanda, sí. No de sentencia, obviamente, que es muchísimo más baja. Depende, todo depende. Nosotros en este momento, es decir, vos no te olvides que para el asegurador el monto del juicio tampoco es gran significativo porque tiene la limitación de su responsabilidad a través de la suma asegurada. Es decir, nosotros hoy estamos manejando un juicio de 60 millones de pesos, pero la suma asegurada máxima es de un millón y medio de pesos, con lo cual nunca eso va a impactar. Lo que ocurre es que en esos 60 millones de pesos están comprendidos entre 30 y 40 millones de pesos del costo de la rehabilitación de una persona que ha quedado cuadripléjica como consecuencia de un acto anestésico en el que se cometió un error. Rafael, ¿cuál es la brecha que hay? Porque estaba diciendo, Fernando, entre 650 y 670 mil es del monto promedio de mandado. Pero, ¿cuál es la brecha que hay entre el monto demandado y el finalmente pagado en sentencia? El monto, según nuestros registros, digamos, de la casuística que analizamos permanentemente, el monto promedio de condena oscila los 220 mil pesos. Es decir, digamos, es un tercio aproximadamente del monto de demanda. Lo que históricamente ha existido es una situación donde las instituciones de salud, y más aún los profesionales, tienen contratado coberturas asegurativas por sumas aseguradas bastante inferiores a lo que es su exposición frente al riesgo al que se enfrentan. Ha habido una pequeña mejoría en ese aspecto en estos últimos dos años o 18 meses, donde de alguna manera se han actualizado de alguna manera las sumas aseguradas fundamentalmente a nivel de instituciones de salud. Pero sigue existiendo... ¿Eso, digamos, por una actitud proactiva de las aseguradoras de hacer una actualización? Porque esto siempre fue una denuncia, que las sumas aseguradas eran... Viene más de la mano, digamos, de un trabajo de las aseguradoras que de una toma de conciencia de las instituciones de los profesionales de salud. Por un lado, la superintendencia también emitió hace dos años y algo una resolución que establecía un mínimo de suma asegurada para los profesionales de salud, no así para las instituciones de salud, en 120 mil pesos. Pero eso trajo como... ¿Se actualizó eso o quedó en el 120? No, no se actualizó. ¿Quedó en el 120? Pero eso, al fijarse un mínimo para profesionales, ayudó de alguna manera que las instituciones de salud incrementasen los valores promedios de suma asegurada. Pero igualmente, y fundamentalmente por el proceso inflacionario y porque la tasa activa ha dejado de ser la tasa de aplicación en la Ciudad de Buenos Aires y ha pasado a ser la tasa de aplicación en más del 70% de las jurisdicciones de nuestro país, ahora por la provincia de Buenos Aires. ¿70% está aplicando tasa activa hoy? Hace que, digamos, estemos frente a una situación donde, como yo siempre digo, la póliza no le resuelve todo el problema a la institución de salud porque la suma asegurada que contrata la institución es insuficiente frente al riesgo que asume y a su vez la prima que pagan las instituciones de salud no le cubren, digamos, todo el riesgo a las aseguradoras porque estamos en un país donde la prima que se paga está muy por debajo de lo que son los estándares internacionales. Da el datito ese, no vamos a hablar de precios, pero da el datito que nos habías dado de la diferencia que se paga aquí respecto a Colombia y Estados Unidos. Sí, la misma clínica puesta en Bogotá paga por la misma suma asegurada dolarizada para usar una moneda, digamos, que sea parametrizable, paga tres veces más de prima y en Estados Unidos casi diez veces más. O sea, que somos un país barato, en ese sentido. Sí, depende de cómo se lo mire, ¿no? Porque eso también, digamos, va de la mano, digamos, de que los resultados técnicos no siempre son los que el conjunto de asegurables esperarían y, por supuesto, tampoco son los que el conjunto de aseguradoras esperarían, digamos, si tuviese una prima que sea suficiente, no sólo para brindar asistencia legal, que es lo que muchas instituciones de salud buscan, prácticamente eso, sino para efectivamente hacer frente a condenas cuando no haya sido posible arreglar el pleito. Perdóname, disculpame, pero también, porque si no, se puede generar una confusión, ¿no? Tiene mucho que ver la suma asegurada y el agregado anual, para poder decir que el costo de una póliza en Bogotá es tres veces superior por la misma suma asegurada de la de la Argentina, porque acá hay pólizas, hay costos de pólizas que a lo mejor están un 30% por debajo de la suma asegurada, y si a esa misma suma asegurada le calculáramos tres veces el costo de la prima, estaríamos pagando más de prima que de suma de guarda, ¿no? O sea, hay que ver muy bien lo del agregado. Pero igual la reposición de suba funciona también en Colombia y en Estados Unidos. Sí, 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 sí. Bueno, nos vamos a otro corte y seguimos conversando. Antes le quería contar que Alianza Argentina presenta la campaña Goles Verdes, estamos a días de comienzo del Mundial, con el objetivo de seguir salvando superficie de bosques del Impenetrable. La compañía desarrolló esta acción para seguir colaborando con Banco de Bosques en la creación del Parque Nacional del Impenetrable en la provincia de Chaco. Por cada gol que realice la selección argentina en el Mundial de Brasil, Alianza salvará la cantidad de determinada cantidad, de esa cantidad de metros cuadrados de bosques equivalentes a una cancha de fútbol. Bueno, esta es la noticia, ahora nos vamos a un corte y ya volvemos. No se vayan. Con Barclay, tenés todo ok. Constitución del Instituto de Impenetrable en el Más Armas Café, La Comunidad de Los Ángeles de San Día y El Ángeles de San Día y El Ángeles de San Día. La Comunidad de los Ángeles de San Día en la provincia de San Día y El Ángeles 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 de San Día. ¡Gracias! Hay distintos tipos de contrato de seguro en la República Argentina, en los cuales en algunos casos los gastos de defensa están por afuera de la suma asegurada y en estos casos los gastos de defensa están dentro mismo de la suma asegurada. Con lo cual también esto tiene mucho que ver con lo que compra el asegurable asegurado y con lo que le va a rendir esta póliza, ¿no es cierto? Porque a medida que avanzan los iniestros, sobre todo que hoy casi el mercado, salvo algunas excepciones, casi todo el mercado hoy está con la cobertura claims made, con lo cual los años de contrato van reduciendo la suma asegurada disponible, de manera que todas estas cosas a veces no son demasiado bien vistas o profundamente analizadas por quienes contratan una póliza o por quienes asesoran para la contratación de la póliza y esto de que no se contratan sumas aseguradas más altas también pasa mucho por eso, ¿no? ¿Me garantizo los gastos de defensa? Ya está, basta. Claro. De las demandas, ¿cuántos llegan a juicio y cuántas se cierran en acuerdos transjudiciales? Rafael, vos que tenés siempre los números en la cabeza. Digamos, de la muestra que nosotros siempre analizamos y actualizamos permanentemente, un porcentaje similar al de condenas es el que se registra de acuerdos durante el juicio, es decir, aproximadamente el 25% de los juicios en trámite son objetos de una transacción en el marco del pleito. Y el monto promedio de arreglo oscila entre el 55% y el 60% de lo que sería ese mismo caso con una sentencia judicial. Lo que también se produce es que previo al juicio, en una instancia prejudicial, también hay un porcentaje significativo de arreglos que oscilan aproximadamente entre el 18% y el 22% de los casos. Si hay una actitud proactiva de la aseguradora de trabajar la mediación, entre el 18% y el 22% de los casos son arreglables en esa instancia de mediación y por tanto no se transforma en un pleito. Y en ese caso, el monto promedio de arreglo oscila a los 35.000, 40.000 pesos. Y lo último para el dato... Números un poquitito más altos, ¿no? Está bien, sí, pero... De arreglos. De arreglos que pueden dar entre el 30% y el 33%, pero... Depende de la experiencia... ¿Cuánto tiempo pasa entre... perdón? Sí, no, y lo último quería decir que entre el 5% y el 7% de los eventos adversos tratados en forma inmediata con buena... con prevención, digamos, sobre los efectos inmediatos que produce un evento adverso, después se transforma en un juicio. Es decir que todo lo que se haga, digamos, por minimizar las consecuencias, ni bien se produce una caída de la cama, una lesión no esperada en el acto quirúrgico, una infección intrahospitalaria, lo que fuere, redunda en una ventaja económica también para el asegurador y para todos los operadores del sistema de salud, porque los eventos a veces tratados en forma preventiva y en forma proactiva en la relación médico-paciente y en el manejo de la documentación, generalmente no llegan a juicio. Claro. Como último, pues ya tenemos que arredondear, ¿cuánto tiempo pasa en función de esto? Porque estaban hablando que la frecuencia sigue más o menos como venía, está aumentando la intensidad en las demandas, pero ¿cuánto tiempo pasa entre que se produce el acto médico y la...? Es increíble la diferencia. Eso. Puede ser 8 días, 2 meses o 2 años. Pero terminada la frase entre el acto médico y la presentación de la demanda, ¿cuánto? Puede ser 8 días, pueden ser 2 años, pueden ser 3 meses, está muy variado. Está muy variado, ¿siempre fue variado o no tan cambios ahora por más consiguidad de reclamos? En los últimos años se aceleró muchísimo. El reclamo de la prescripción que baje de 10 a 2 años, que históricamente solicitó el sector de la salud, hoy no produciría, yo creo, ninguna mejora desde el punto de vista, llamémosle, corporativo. Porque entrarían todas las demandas. Porque 70% de las demandas, 70% de las demandas inician en los primeros 18 meses. Sí, sí, tal cual. Muy buen dato. Ocurrido entre el acto médico y... Fernando, Mariona, Rafael Acevedo, la verdad, un placer que hayan estado acá en el programa. Nos vemos Raúl, lo espero el próximo martes, acuérdese, ahora estamos a las 11 de la noche, acá por Petro. Gracias por estar ahí. Chau. RSA, el comercio seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolución, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes. Con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros, o informate en rsagroup.com.ar RSA, el comercio seguro, te mantiene en movimiento. RSA, el comercio seguro, te mantiene en movimiento. RSA, el comercio seguro, te mantiene en movimiento. Gracias.